Yo, 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 YouTube, guau, que nochecita. Un man creo que se acaba de convertir, sin duda alguna, en el número uno, libra por libra, de todos los rankings. Creo que ahora mismo ya debe de estar por encima de todos, incluido Jon Jon, sobre todo porque Jon Jon hace muchísimo tiempo que no pelea. Y porque creo que en las últimas peleas Jon Jon no ha tenido el dominio, aún teniendo en cuenta que no fuera un año, porque la verdad es que no he buscado esa fecha todavía. No ha tenido el dominio que sí ha tenido Guzmán en las últimas peleas. Así que creo que se acaba de convertir en el número uno, sin duda alguna. Más allá de eso, aquí hay que darle todo el mérito a Guzmán. Ayer yo estaba diciendo también más Vidal, y creo que tengo razón en eso, pero eso es problema de más Vidal. Fue con un exceso de confianza falso. Fue como cuando tú quieres aparentar que eres algo, pero realmente no lo eres, o que estás en una condición que realmente no estás. Esto yo creo que pasa mucho. Normalmente los nervios en una pelea son altos. Pudiéramos pensar, bueno, más Vidal es un tipo que tiene 50 peleas, creo que tiene una cosa de esas, una barbaridad de peleas. Nunca lo había ennoqueado. Es un tipo que debería estar bastante seguro, pero yo nunca había visto a más Vidal con ese tipo de reacciones. O sea, sobre reaccionando tanto a los ataques de rival. Nunca. Y si vemos, porque después que me vi la pelea de nuevo, uno dice, bueno, hay cosas aquí que realmente más Vidal las estaba haciendo mal. Primero, los brazos abajo. Mucha gente me van a decir sí, pero bueno, más Vidal siempre pelea así. Es un provocador, provoca a su rival todo el tiempo. Pero estás peleando con un tipo que se vuelve mejor cada vez. En cada pelea que lo ves, sale un poquito mejor, sale un poquito mejor, sale un poquito mejor. Entonces no te puedes confiar con un tipo así. Demasiado bueno Kamaru Guzmán. Mejorando demasiado. De hecho, yo creo que la lectura que hizo Kamaru Guzmán fue brutal. Brutal porque Kamaru estaba tirando el jab, que mucha gente dice, no, más Vidal lo sobrepasó en todo lo demás. Mi punto de vista es que no. Mi punto de vista es que Kamaru estuvo mejor todo el tiempo. De hecho, con el jab al cuerpo lo tocó muchas, muchas veces. Ese jab que tiraba a la cara, que amagaba, estaba amagando, amagando, amagando. Lo que estaba haciendo era leyendo. Y más Vidal lo que hacía era normalmente esquivarlo y tirar una especie de gancho con la izquierda. Pero un gancho que no lleva mucha potencia. Era simplemente... Y cae siempre esa mano debajo, ¿no? Cae siempre la mano izquierda en ese momento abajo y entonces tira el gancho. Y tira el gancho. Guzmán lo que hizo fue, después de varias veces, que por cierto, más Vidal lo enganchó. Lo que pasa es que era un gancho tan suavecito, era un ahí pum, pum, no era algo que llevara potencia. Además, se necesita muchísimo para tumbar a Guzmán. Guzmán lo lee. Y en la segunda ya, en el segundo acerto, donde ya lo tenía bien, bien, bien leído. Además, como digo, un más Vidal relajado en exceso. Porque lo que quiero decir con el tema de los nervios es, tú puedes, de alguna manera, bloquear los nervios intentando estar más tranquilo, más calmado, riéndote, provocando al rival. Tú puedes intentar hacer eso. Pero si eso se te pasa, si es un exceso de confianza, brother, es que las manos las tenía abajo. Literalmente, tú no puedes tener las manos como un tipo, como un man abajo. La velocidad, esto es UFC. El nivel que estamos viendo ahora mismo, ayer lo estábamos comentando en la directa, es uno de los más elevados del mundo. Y sí me duele que le haya pasado esto a Jorge Más Vidal. Para terminar lo que les estaba diciendo, un man tira, ni siquiera es una especie, no es un jab, es como una combinación entre jab. Vamos a dejarlo como un jab. Más Vidal todavía le abre un poquitico el brazo y un man lo aguanta. O sea, hace como, tira con toda la fuerza y ahí le mete el rectazo donde lo noquea. Pero es que Más Vidal, cuando va a hacer, de nuevo, el gancho que él hacía tan lento, las manos abajo, no. Tú no puedes ir tan dormido a una pelea desde mi punto de vista y es una pena. Es tremenda pena que un tipo con tanto recorrido, tanta carretera como tiene Más Vidal en las MMA, le pase eso. Sinceramente, voy a decir lo que dije la otra vez. Yo quería que ganara Más Vidal. Como latino, yo quería que ganara Más Vidal. Como cubano, yo quería que ganara Más Vidal. Pero sinceramente tengo que aceptar que Kamaru Usman está ahora mismo en una condición física impresionante. Va mejorando todo el tiempo, a pesar de que ya tiene treinta y tantos años. Mejora, mejora, mejora. Su paciencia ha mejorado muchísimo. No se desespera. En esta pelea no empleó la lucha. Cosa, bueno, la empleó, pero no necesariamente fue una cosa brutal. De hecho, amagó mucho abajo, pero no fue. Que esto era otra cosa que yo creo que tenía nervioso a Más Vidal hasta cierto punto. Porque Más Vidal tampoco sobre reaccionó demasiado a la lucha. Un man amagado abajo, subía. Estaba haciendo una pelea sumamente inteligente. No te puedes confiar de esa manera con un tipo así. No puedes venir. Primero empezó sobre reaccionando. Y después cuando se dio cuenta que estaba sobre reaccionando, lo que hizo fue venirse abajo por completo. Como decir, bueno, no, no, no. Voy a estar bien calmado, me voy a reír, tranquilo. Yo creo que fue, pasó de mucho a muy poco. Me parece a mí. Eso fue lo que yo sentía en la pelea. Como que en un principio entró muy, muy sobre reaccionando y después bajó el nivel Más Vidal. Y ahí, bueno, fue donde lo enganchan. Es realmente, yo creo que el mérito mayor es para Usman porque los problemas de Más Vidal son problemas de Más Vidal. Hay gente que me estaba escribiendo incluso al otro canal. Gente, mi otro canal no tiene nada que ver con MMA. No voy a contestar más preguntas de MMA en el otro canal. No me la dan, pero fueron allá a decirme, no, tienes que reconocer que Más Vidal no es un peleador élite. A ver, hijo mío, si Más Vidal está en el top 5 de la UFC, ya entrar en la UFC, probablemente el 99,9% de las personas que están viendo este video no van a entrar a la UFC. Pero encima el tipo tiene 50 peleas dentro de la UFC y es top 5 dentro de la UFC. Entonces, ¿en qué planeta se te ocurre a ti pensar que Jorge Más Vidal no es un peleador élite? ¿En qué planeta? Y yo no estoy defendiendo aquí a Jorge Más Vidal, yo estoy diciendo una cosa que es una realidad. Ahora, lo que pasa es que Kamaru Usman está por encima del resto. Yo tampoco me esperaba que Kamaru sobreviviera de la manera que sobrevivió con Gilbert Burns y después viniera y lo noqueara. Kamaru ahora mismo es el que se está separando de todos los demás. Kamaru es el que está a un nivel inesperado realmente. O no inesperado, porque el tipo trabaja como una bestia o es un demente trabajando también. O sea, no es ni siquiera inesperado. Así que bueno, por aquí lo voy a ir dejando, gente. La verdad, quizás este video no tenía la emotividad que debería de tener, pero no me gustó que perdiera Más Vidal de esa manera. Primer KO que le dan en su vida. Después de 50 peleas que te den un KO, no es jamón, no está bueno. Y yo qué sé, la verdad es que no, tampoco lo disfruté como que wow, no, no lo disfruté realmente, no los voy a mentir. No quería que noquearan a Más Vidal, pero sí reconozco que Usman está a otro nivel, que estamos hablando del número uno, libra por libra. Y ahora a ver a quién le ponemos, porque este tipo ahora mismo está en una posición de convertirse en uno de los mejores, no solo de esta división, sino de la historia. Creo que solamente se puede comparar ahora mismo con GSP y McHughes en esta división. Y ya veremos de aquí a dos, tres años dónde está Kamaru Usman. Ya veremos por qué este tipo tiene un hambre brutal, brutal. Y me encanta que se acompañen él y Francis Engano. Se están acompañando a todos lados, eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. De hecho, él le gritaba a Francis Engano en la pelea de Francis contra Stipe, cálmate, cálmate, tranquilo, paciencia, paciencia. Y así fue. Con paciencia lo consiguieron los dos. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.